Buenas tardes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente y relator para Venezuela, Felipe González, la comisionada expresidenta Tracy Robinson y la comisionada Rosa María Ortiz. Damos la bienvenida a la y los representantes de las organizaciones peticionarias, su tan digna representación, igual que a la digna delegación del ilustre Estado de Venezuela. De acuerdo con lo solicitado o lo planteado por ambas partes, les daríamos un espacio de una primera intervención de 24 minutos a cada parte. Muy buenas tardes. Saludos a los honorables comisionados. También saludamos a los funcionarios representantes del Estado venezolano. Agradecemos habernos concedido esta audiencia, cuyo objetivo es evaluar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, y ha sido solicitada por 13 organizaciones de la sociedad civil. Nuestra estructura de la presentación va a ser, primero, hablar sobre el contexto general y la situación de la pobreza en Venezuela, luego vamos a hablar sobre la situación del derecho a la educación, en tercer lugar, la situación del derecho a la salud, y en última instancia vamos a realizar un petitorio a la comisión. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela hemos reconocido en su momento la implementación de una serie de políticas sociales, denominadas misiones, por parte del expresidente Hugo Chávez, que incidieron de manera positiva en mejorar las condiciones de vida de sectores importantes de la población venezolana. En el año 2012, cuando Provea realizó un diagnóstico integral de los años de gestión del presidente Chávez, lo tituló con la siguiente frase, Inclusión en lo social, exclusión en lo político. Esta ecuación, según lo demuestran las propias cifras oficiales, ha cambiado significativamente en los dos años de gestión del presidente Nicolás Maduro. La profundización de la discriminación por razones políticas ahora se acompaña de una nueva situación, que es las señales de progresiva exclusión social. En la historia contemporánea venezolana, la combinación de crisis política con crisis económica ha tenido un impacto negativo en la situación de los derechos humanos. Para ejemplificar esta situación, vamos a citar las propias cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Para el segundo semestre del año 2000, la pobreza en Venezuela representaba un universo del 46,3%, lo cual equivalía en ese momento a poco menos de 11 millones de personas. La política de promoción de misiones sociales, iniciada en el año 2004, logró reducir la pobreza en solo tres años a 33%. La inversión en materia social realizada en esos años logra, para el segundo semestre del año 2012, disminuir la pobreza hasta llevarla a un porcentaje histórico del 21,2%. Sin embargo, a partir de este momento, se inicia un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Estamos hablando del año 2012. Las propias cifras oficiales revelaron que para finales del año 2013, la pobreza se había incrementado hasta ubicarse en un 27,3%. Este dato no es solo una simple cifra estadística. Significa que durante el año 2013, un total de 416,326 hogares se incorporaron a la gran población de personas que viven en condiciones de exclusión social en nuestro país. De esta manera, Venezuela cerró el año 2013 con un total de 9,200,000 pobres, de los cuales 2,800,000 pertenecen a la pobreza extrema. En los actuales momentos no se han publicado las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014. Pero el agravamiento de diferentes indicadores nos hace sostener que su incremento fue similar o mayor que el correspondiente al año 2013. Estos indicadores son la inflación más alta de los últimos 17 años, estimada según el Banco Central de Venezuela en 68,5%, pero que para el sector alimentos, que impacta especialmente en los sectores populares, se ubicó en casi un 100%. La generalización del desabastecimiento de productos alimenticios de consumo masivo, tanto en las cadenas públicas como privadas de distribución de alimentos. La crisis en la prestación de los servicios básicos como electricidad, gas doméstico, interrupciones continuadas del servicio de agua a las viviendas. Y por último, el estancamiento y en algunos casos, la literal desaparición de los efectos de las misiones sociales. Si realizamos las proyecciones, actualmente en Venezuela estaríamos hablando de la existencia de alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza. La respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la situación de crisis económica ha sido la promoción progresiva de un paquete de medidas económicas que incluye, por ejemplo, el retiro de subsidios, la devaluación de la moneda, el aumento de los impuestos y el costo de los servicios a la población que afectarán el disfrute de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y aumentarán el ritmo de crecimiento de la pobreza. De no tomarse los correctivos necesarios para que no sean los más vulnerables quienes paguen los costos de la crisis en Venezuela, nuestro país cerrará el año 2015 con una cantidad de personas pobres similar a la que existía en Venezuela en el año 2000. Ante esta realidad, Provea podría realizar la afirmación que el presidente Nicolás Maduro desmanteló en solo tres años los avances sociales en pobreza que el presidente Hugo Chávez construyó durante 12 años. Queremos informar además a los honorables comisionados sobre las dificultades en acceder a la información pública para monitorear las diferentes políticas que inciden en la disminución de la pobreza en nuestro país. No solamente la información no se encuentra disponible en los sitios web de los diferentes ministerios, sino que también estas instituciones no responden a las solicitudes de información suministradas formalmente por escrito. En un arqueo realizado recientemente, el día de ayer, en los sitios web de los 27 ministerios, se corrobora esta información. Solamente en uno de ellos, es decir, en el 3.7%, tenía disponible para consultar su memoria y cuenta correspondiente al año 2014, mientras que en solo seis ministerios, el 22,2%, poseían para consultar algún informe de gestión previo al año 2013. Ahora, para continuar nuestra posición, va a tomar la palabra Alexis Ramírez, coordinador general de FENASO Padre. Buenas tardes. Agradecemos a la comisión la oportunidad de presentar la evaluación de la situación de un grupo de derechos humanos que, a pesar de la indivisibilidad de estos, son los que más afectan la educación en Venezuela. En Venezuela, desde el año 2001, comenzó un proceso de transformación de la educación que fue incorporando concepciones sociales, organizativas y académicas, apartadas de los pactos internacionales ratificados por la República y la Constitución. Este proceso, actualmente, pretende llevar a la educación venezolana a un modelo comunal que no existe en la Constitución y que fue rechazado por la población en referéndum del año 2007. A través del proceso, se han vulnerado y restringido los derechos humanos que mencionaremos a continuación. Se ha restringido el derecho a la educación plural, discriminando a un sector aproximadamente la mitad de la población que no comulga con la ideología socialista y quiere educar a sus hijos en todas las corrientes del pensamiento para que, en libertad, escojan su opción ideológica. A través de un limbo normativo, se ha venido implantando un currículum diferente al oficial por uno rechazado en 2008 por un vasto sector de la sociedad en razón de su sesgo ideológico y fallas académicas. La discriminación pasa a ser estigmatización a través de contenidos en una colección de textos única y obligatoria. En ella, entre otras manipulaciones históricas determinadas por expertos, se hace responsable a un sector de la sociedad de una pretendida expoliación de la calidad de vida de otro sector, lo cual pudiera convertirse en incitación al odio o a la violencia. Se pretende anular la actuación de las sociedades de padres y representantes en defensa de los derechos e intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes estudiantes, negándoles el reconocimiento del Estado e inclusive el registro legal de cambios de directiva o creación de nuevas asociaciones, como lo establece el Código Civil Venezolano. En su lugar, se imponen figuras organizativas con fines claramente parciales a una ideología, con autoridad ejecutiva y que incorporan a grupos políticos partidistas a la gestión administrativa y pedagógica de la escuela. Igualmente, en el ámbito estudiantil, impone figuras asociativas obligatorias, con fines y medios dictados por el Estado y que en la práctica se convierten en instrumentos políticos partidistas al ser convertidos en un órgano del esquema gubernamental del poder popular. Se persigue a los directores que reconocen la vigencia de las sociedades de padres y representantes. La implantación del esquema comunal en la escuela avanza gracias a la aprobación de leyes y normas sublegales sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública, los cuales garantizan el derecho a la participación ciudadana. Esta violación ha sido demandada ante el Tribunal Supremo de Justicia sin respuesta a la fecha. Los fines de la educación establecidos en la Declaración Universal, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación han sido cambiados de manera inconsulta por un fin comunal, violentando el derecho preferente de los padres a escoger la educación para sus hijos. Adicionalmente, la nueva normativa excluye a padres y representantes de los órganos de planificación y ejecución académica y comunicacional en la escuela, en los cuales sí participan las organizaciones político-partidistas del ámbito comunal. La violación al derecho de reunión pacífica no se limita a la represión desproporcionada a las manifestaciones pacíficas estudiantiles. La intimidación de grupos no estatales pro gobierno se ha utilizado en contra de reuniones de sociedades de padres y representantes dentro del recinto escolar, llegando en una ocasión a utilizar bombas Molotov. Igualmente, después de la Asamblea, se intimida a defensores de la educación mediante acciones judiciales por delitos inexistentes. La Comisión ha tenido conocimiento del atroz caso del estudiante Kluiver Roa, quien murió por arma de fuego en una manifestación pacífica, coincidencialmente después de la aprobación de la resolución 8610, incompatible con los pactos y la Constitución. Las manifestaciones estudiantiles son declaradas a priori violentas y reprimidas aún antes de su comienzo. Se obliga a docentes a interrumpir sus labores académicas para asistir a manifestaciones políticas pro gubernamentales bajo amenazas de separación del cargo. La normativa aprobada establece la conformación de comités encargados de vigilar y denunciar las enseñanzas que no conduzcan a la construcción de la sociedad socialista. En razón de este concepto, se discrimina a los docentes que no provengan de los programas gubernamentales de formación acelerada de educadores, la Misión Sucre, privándolos de la posibilidad de ejercer su profesión en las escuelas oficiales. La situación de interinato supone una alta inestabilidad laboral y es frecuentemente utilizada para intimidar e inducir comportamientos afines a la ideología gubernamental. Niños, niñas y adolescentes son estigmatizados ante sus compañeros si manifiestan de viva voz o en trabajos asignados opiniones académicas diferentes a la difundida por la propaganda oficial. Nuestras peticiones estarán incorporadas en la intervención final del equipo. Cedo la palabra a mi compañera Luisa Rodríguez de Funcamama. Buenas tardes. Luisa Rodríguez, representante de Funcamama, miembro de Codevida y sobreviviente de segundo nivel. Actualmente en Venezuela no se ofrece a la población seguridad de garantías mínimas de atención a la salud. En los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, existe un pronunciado deterioro que los inhabilita para funcionar conforme a los estándares mínimos de una atención adecuada y oportuna. En los servicios privados tampoco hay seguridad de atención, dado que al igual que los públicos están severamente impactados por una crisis general de desabastecimiento de insumos y medicamentos con efectos especialmente devastadores en la salud pública. Hacia la salud privada se ha desplazado un número creciente de la población que no encuentra garantías de atención en la salud pública, incluyendo a funcionarios y funcionarias del Estado cubiertos con fondos públicos que podemos ver en la lámina. El estado de deterioro de la salud pública es producto de condiciones de restricción a las que han estado sometidos los centros de salud durante muchos años. Estas condiciones están asociadas a una sistemática conducta de omisión del Estado con su obligación de garantizar el derecho a la salud. Estas condiciones están sistemáticamente en conducta por la omisión del Estado de las obligaciones. Disculpe. El empeoramiento de la salud pública ha exacerbado las inequidades en la salud, trasladando los costos a las personas de menos recursos. A la par, el Estado ha contribuido al socovamiento de la rectoría, gestión y financiamiento de las instituciones públicas nacionales y estatales, adoptando medidas discrecionales sobre la dirección de políticas y recursos, distrayendo enormes esfuerzos hacia las estructuras paralelas, hoy aisladas y también con amplias restricciones. Esto ha contribuido a reducir las capacidades institucionales para conducir las políticas de salud y administrar los servicios, resolver su deficiencia y enfrentar con eficacia el desempeño de problemas de salud apremiantes. Las políticas económicas y de orden interno están generando una crisis actual de desabastecimiento de insumos y medicamentos importados, que ha provocado, además, una alarmante y creciente suspensión o cierre de servicios en los centros de salud y fundamentalmente en los públicos. Esto ha traído como consecuencia que personas afectadas por condiciones de salud diversas no encuentran atención ni medicinas esenciales y se estén perdiendo vidas humanas. La situación crítica compromete la responsabilidad del Estado con sus obligaciones de proteger la integridad física y la vida de todas las personas en Venezuela, así como prevenir y frenar riesgo eminente para la salud. Hoy muchas personas están falleciendo en mi país, no por enfermedades, sino porque los servicios de salud no tienen cómo atenderlas. A continuación les doy la palabra a Feliciano Reina de Acción Solidaria VIH-CIDA. Buenas tardes. La situación crítica que ha descrito mi compañera Luisa se expresa en diferentes formas en todo el ámbito de la salud pública y afectando también a la privada e incluso a las misiones sociales en términos del deterioro severo de infraestructuras, falta de insumos, de equipos médicos, de medicinas, reactivos y en la pérdida de especialistas en las más diversas áreas de la salud. Las siguientes son situaciones generalizadas. Filtraciones en paredes y techos, inundaciones y roturas de tuberías de aguas negras que hacen suspender servicios, falta de agua e interrupciones de energía eléctrica constante, el hacinamiento y problemas de contaminación. Ha habido una drástica reducción del número de camas operativas en los hospitales públicos, de casi 31.000 camas que había entre 2005 y 2008 a menos de 22.000 en 2011. Los hospitales y ambulatorios de salud pública han perdido 6.700 médicos en anestesiología, pediatría y neonatología, medicina interna, terapia intensiva, cirugía, cardiología, ginecología y obstetricia. Hay 30% menos de médicos en formación o de residentes. En un análisis de 130 hospitales en 19 estados del país que fue realizado por médicos residentes en esos hospitales encontraron, entre otras cosas, 67% de fallas graves o absolutas de medicamentos, 61% también de fallas graves o absolutas en material médico quirúrgico, 65% de fallas graves o absolutas en catéteres y sondas, 86%, estamos hablando de 130 hospitales, de equipos de rayos X y dañados, 94% de tomógrafos dañados o sin funcionar, 94% de laboratorios con fallas de reactivos, 44% de quirófanos cerrados o inoperativos. Los medicamentos en falla afectan con mayor severidad a personas con afectaciones de salud complejas, como problemas del sistema nervioso central, hipo e hipertiroidismo, diabetes e hipertensión. Hay además fallas intermitentes en analgésicos, antiinflamatorios, antiácidos, antiparasitarios, cremas para quemaduras. Casos emblemáticos que podemos citar son varios, pero traemos solamente dos. Uno, porque es el Hospital de Niños, JM de los Ríos, de referencia nacional y además un hospital docente. 260 de 420 camas están inoperativas. Están cerradas en este Hospital de Niños Nacional infectología, neurocirugía y emergencia por aguas negras. Equipos de tomografía o resonancia no funcionan y la lista de espera es de 4,428 niños desde 2012 por suspensión de cirugías electivas. En el caso del clínico universitario, 300 de 1,200 camas están inoperativas, lista de espera de 5,000 personas por diferentes tipos de cirugía y en 2014 fallecieron más de 50 personas en lista de espera del servicio de cirugía cardiovascular. Así estamos también en la maternidad Concepción Palacios en el Banco Municipal de Sangre. No entramos en esta exposición en los detalles sobre la misión Barrio Adentro, severamente afectada en sus distintos niveles por la crisis en salud, por razones de tiempo, pero están en nuestro informe. Compañero Francisco Valencia seguirá con las personas en riesgo. Buenas tardes, Francisco Valencia afectado y trasplantado renal. Cada año, 250 personas con accidentes cerebrovasculares y 500 con obstrucción de arterias coronarias están en alto riesgo por falla de instrumental, equipos y repuestos para cirugías. 500 personas intervenidas anualmente para salvar sus miembros inferiores están en riesgo de amputaciones por falta de instrumentos que permitan evitarla. En 2012 y 2013 la mortalidad materna pasó de 92 a 110 madres fallecidas por 100.000 niños nacidos vivos, ubicando a Venezuela con una de las cifras más altas de América Latina. 58% de las embarazadas no recibe atención prenatal y Venezuela es actualmente el tercer país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente. 15.000 personas con problemas renales que requieren diálisis no reciben las condiciones mínimas en atención, insumos médicos y exámenes rutinarios que establece el Ministerio de Salud. 500 personas en lista de espera por un trasplante se encuentran en riesgo debido a que en el 2013 el Ministerio de Salud decidió arbitrariamente y sin planificación encargarse de la procura de órganos de que por años había ocupado una organización de la sociedad civil generando hoy en día una tasa más baja registrada desde el comienzo del programa. 1.500 personas con cáncer se encuentran afectadas por falta de reactivos gamagramas óseos fármacos de medicina nuclear. 560 personas con linfoma afrontan falta de medicamentos indicados en protocolos de tratamiento de quimioterapia en al menos ocho estados del país. El Instituto de Manda Oncológico de la Universidad Central de Venezuela con una trayectoria de 38 años se encuentra cerrado técnicamente desde hace nueve meses. 3.285 mujeres con cáncer de mama no consiguen todos los medicamentos esenciales de forma continua. Más de 45.000 personas con VIH afrontan desde finales de 2009 episodios recurrentes de desabastecimiento de antirretrovirales. Entre 2013 y 2014 ocurrió la falla más grave desde el inicio del programa público de acceso desde 1999. 4.200 personas con hemofilia no cuentan con una dotación regular de factores de coagulación. Las personas privadas de libertad y los pueblos indígenas afrontan condiciones extremadamente restrictivas de disponibilidad acceso aceptabilidad y la calidad de atención y salud. La malaria se ha elevado de manera considerable. Entre 2012 y 2014 los casos pasaron de 44.150 a 71.802. En 2014 la malaria en niños jóvenes de edad preescolar y de bachillerato igualó la causística en grupos etarios de edad laboral lo que evidencia la transmisión de la malaria en el hogar y en centros educativos. Paso la palabra a Feliceno Reina para el pepitorio. Sí, vamos a recortarlo y consignamos las peticiones en total en las tres áreas pero sí nos parece importante insistir y fue una solicitud de todos en que no haya hostigamiento para defensores, defensoras, organizaciones, docentes quienes trabajan en el ámbito del derecho a la educación, en el ámbito del derecho a la salud, médicos, especialistas que estamos documentando, denunciando, poniendo visibles las situaciones que afectan los derechos humanos en el país. Gracias. Gracias a la y los representantes las organizaciones peticionarias por su presentación tienen la palabra la delegación del Estado. 24 minutos. Yo creo que se pasaron, bueno, pero no importa. Llevo la cuenta, quizás si desea usar otros 20 segundos es correcto. Mire, para saber realmente la situación de los derechos humanos en el mundo debemos analizar el cumplimiento de los objetivos del milenio. En Naciones Unidas en el año 2000 por primera vez entendieron que la primera violación de los derechos humanos en el mundo es la pobreza. y por eso el primer objetivo de la reunión en el año 2000 de 186 países fue comprometerse a reducir la pobreza extrema considerando la pobreza extrema con un monto. Ellos dijeron que la pobreza extrema eran los ciudadanos o las personas que sobrevivían, digo yo, ellos dicen que vivían con un dólar diario. Un dólar diario, 30 dólares al mes. Esas son las personas que ellos llamaron pobreza extrema y establecieron o calcularon que eran 1.400 millones de personas en el planeta Tierra. Y lo otro era reducirlo la mitad, la pobreza extrema al 2015. 15 años daban de plazo. Y lo otro que establecieron es que también en el planeta hay una pobreza relativa y esa pobreza relativa ellos no sé cómo lo hicieron pero lo calcularon que son las personas que viven, yo digo que sobrevivan con 2 dólares diarios. O sea, 60 dólares al mes. ya eso es algo irrealizable, inconcebible. Ninguna persona que viva por lo menos en las ciudades puede sobrevivir con 60 dólares al mes. Pero eso fue lo que estableció, eso fue lo que se estableció para cumplir las metas del milenio. ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Ya vamos a, estamos en el 2015, ya se va a cumplir la meta que no todas todos los países han podido cumplir con esas metas. Según el último informe de Naciones Unidas del 2014 señalan que el 40 40 países no han cumplido con esa meta. Solo 40 países. ¿No? O sea, que todavía hay personas poniendo esta meta irreal porque esto es una meta irreal porque como le dije con ese monto nadie puede sobrevivir. Yo digo que puede sobrevivir las personas que viven en el campo que ellos mismos cultivan su producto pero una persona que vive en la ciudad no lo puede hacer. Bueno, vamos a ver cuántos países cumplieron con esa meta. Entonces, para el 2012 solamente habían cumplido con esa meta 38 países. En el 2012 yo no sé si ustedes se recuerdan que la FAO otorgó reconocimiento a 38 países en esa fecha que habían cumplido con esa meta. Entre esos países que habían cumplido con esa meta estaba Venezuela y estaban también países de América Latina como Argentina, como Brasil, como Ecuador, como Cuba, por supuesto, que no tiene pobreza de ningún tipo a pesar de 58 años de bloqueo, etcétera, etcétera. Esto nos pone en realidad Venezuela. para el 2006 ya había cumplido con la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad. y ya la pobreza extrema y la pobreza relativa ya esas dos metas ya las logramos. ¿Por qué? Porque falta nada más que reducir un 5% de las dos pobrezas. O sea, veníamos al 68% de pobreza en 1966 sumando las dos relativa y extrema. ahorita lo que queda es un 5,4% de pobreza en Venezuela. Esto comprobable y esto es presentado en el informe del EPO en Naciones Unidas. O sea, todo esto desmonta lo que ellos señalan ahí. Además, Provea es una de las ONG que tiene mayor tiempo de fundada en Venezuela. Creo que es del 82 o algo así. Provea cuando la pobreza en TREMA estaba hace 40 años gobernando que estaba en el 60%. ¿Vino aquí en algún momento a decir que en Venezuela había pobreza? ¿Vino a denunciar alguna falla en derechos económicos, sociales y culturales? Nunca. Porque como ya les dije, en 40 años solamente tres denuncias se presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora que estamos haciendo las cosas como es, ellos vienen a mentir a esta institución. Eso lo dejo claro y lo podemos comprobar. Vamos a seguir analizando los otros objetivos del milenio. Como les dije, el cumplimiento de esa meta por Venezuela fue reconocido por la FAO en el año 2012 quien reconoció que 4.717.372 personas han dejado de padecer hambre en Venezuela. En el año 1998 había un 21% de la población venezolana padecía subnutrición. Estaban fuera del rango de las calorías suficientes. para el año 2014 solo existe en Venezuela un 2%. Y eso lo podemos comprobar. En Venezuela actualmente el 95.4% de la población come tres veces al día. Y ahora tenemos un problema de obesidad más bien que afecta el 37% de la población. inflación. Además si tenemos una inflación en todos los países hay inflación pero en Venezuela hay algo que no existe en ningún otro país del mundo que es que el artículo 91 de la constitución obliga al gobierno nacional a realizar ajustes anuales de salario mínimo tomando como base el costo de la canasta básica. desde 1961 hasta 1999 durante los gobiernos neoliberales de acción democrática y COPEI que ellos representaban para aquella época se otorgaron nueve aumentos de salario. En 15 años de la revolución hemos aumentado el gobierno nacional ha aumentado el salario mínimo 27 veces. Además que tienen y se les da a la gente tiques de alimentación o sea que esa meta la primera meta ya la cumplió Venezuela. Vamos con el segundo objetivo del milenio lograr incorporar a la enseñanza primaria universal la población escolar. Ese era el segundo obligación de los estados. Bueno en Venezuela actualmente el 98.9% de la población está alfabetizada y la matrícula escolar en primaria es del 93%. O sea que ya estamos a punto de tener el 100% de las personas entre 2, 3 años a 7 años que es más o menos la edad de la primaria. El 85% culmina la educación primaria secundaria o sea porque claro comienzan y se inscriben en la escuela y después pueden abandonar la escuela o sea que la decepción escolar también ha disminuido. La educación universitaria pasamos del 26.6% en 1998 al 72% en el 2014. Por cierto que la mayoría de los estudiantes en educación universitaria son mujeres actualmente. Pasamos de 862.000 personas estudiando en la universidad a 2.629.312 estudiantes universitarios. Estamos en el puesto tercero del mundo porque primero por supuesto es Cuba en América Latina por lo menos. Entonces esta meta del segundo objetivo del milenio o sea tener a la población en primaria ya lo hemos cumplido con crece y es la segunda meta que tenemos cumplido de los objetivos del milenio. El tercer objetivo del milenio es promover igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Darle a la mujer lo que necesita porque como ya decimos y se reconoce Naciones Unidas los seres débiles son las mujeres y los niños. En la enseñanza primaria y secundaria del sector universitario ya se logró eso como ya les dije. En cuanto a los hombres en 1994 era del 1% con respecto a las mujeres y eso aumentó sensiblemente. En primaria y secundaria los niveles de paridad entre hombres y mujeres se mantienen y se incrementan sostenidamente en educación universitaria. O sea que ese es otro objetivo el tercer objetivo del milenio es meta cumplida por Venezuela. ¿Cuál es el otro cuarto objetivo del milenio? Reducción de la mortalidad infantil niños menores de 5 años. Se redujo de un 25.8 en 1998 a un 13% en 2014. esa meta no la hemos cumplido pero hemos reducido más de la mitad de la que había para 1998 antes de llegar el presidente Chávez al gobierno. El quinto objetivo del milenio es mejorar la salud materna. Tenemos eso una de las metas más difícil de cumplir porque como saben si la mujer tiene problemas es la más abandonada en materia de derechos humanos y la mujer es la que trae seres humanos al mundo pues la situación de la mujer es más grave en cuestión en razón de la salud materna. Venezuela no ha cumplido esa meta eso tenemos necesariamente que reconocerla pero indudablemente ha mejorado sustancialmente con los programas sociales que tiene establecido el gobierno de la revolución. El sexto objetivo de las metas del milenio es combatir el VIH la malaria y el paludismo. Podemos señalar las estadísticas la tasa de mortalidad aumentó un 5.2% del 2000 a 7.4% en el 2012 de mortalidad. Sin embargo los afectados tienen acceso al tratamiento médico 42.000 de 60.000 enfermos en esas enfermedades VIH y malaria y paludismo tienen tratamiento médico o sea pueden acceder a los hospitales gratis acceder al tratamiento y por supuesto a los médicos. también esta es otra meta no cumplida por Venezuela la otra meta es la séptima objetivo del milenio garantizar sostenibilidad del medio ambiente esta meta aparece como una obligación por parte del Estado en nuestra constitución en capítulo 9 Venezuela presenta una superficie de bosque de 47.000 millones de hectáreas Venezuela cumplió con este indicador de colocar en el 2012 bajo régimen de protección de áreas bajo régimen de administración especial abrea al 65.45% del territorio nacional o sea están protegidos por ley igualmente logramos cubrir los bosques mantenidos para el periodo 2000-2010 en el 2009 Venezuela cumplió con el protocolo de Mondrian respecto a eliminar las sustancias nocivas para la capa de ozono las cuales fueron el 100% eliminadas Venezuela ratificó el protocolo de Kioto por lo tanto podemos decir que hemos cumplido con esa meta en cuanto al acceso al agua potable estas son otras situaciones graves que eso no aparecen en los medios de comunicación ni a veces ni en los informes la mitad de la población de este planeta tierra no tiene acceso al agua potable el agua potable que uno abra el chorro de su casa y la tenga ahí la mitad del planeta no tiene agua potable y por eso se lo pusieron en las metas del milenio en cuanto al acceso al agua potable y servicios básicos de saneamiento Venezuela alcanzó esta meta de reducirla a la mitad en el 2005 hoy el 95% de la población tiene acceso al agua potable 95% de la población meta cumplida por Venezuela objetivo octavo de las metas del milenio fomentar una alianza mundial para el desarrollo ejemplo destacado de esta forma de cooperación son los programas de desarrollo sociales adelantados por Cisco Cisco es una empresa de petróleo que funciona aquí en Estados Unidos pero es venezolana que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de aproximadamente 463 mil 922 personas ¿por qué? porque tiene subsidio del gas para no congelarse en las épocas de invierno aquí en la primera potencia del mundo ha invertido 28,3 millones de dólares en programas y ayudas humanitarias de salud en educación en conservación ambiental cultura y desarrollo cívico ciudadano Venezuela ha contribuido a crear organismos internacionales como el ALBA Petrocaribe que el Petrocaribe aporta el 43% de las necesidades energéticas de los países del área del Caribe y 18 países de Centroamérica programas de solidaridad con Haití tenemos el Banco del ALBA tenemos el Banco del Sur se ha creado UNASUR se ha creado la CELAC o sea que hay convenios y alianzas estratégicas de cooperación con otros países esto pues da un ejemplo de que en Venezuela no es la panorama que ellos señalan todo lo contrario Venezuela junto con otros países de América Latina ha dado ejemplo en desarrollo social un mal ejemplo para los Estados Unidos porque esa es otra de las razones por la cual nos quieren invadir no solamente para apropiarse de las mayores riquezas petroleras del mundo sino para que no sigamos dando malos ejemplos al resto de los países le cedo la palabra a mi compañera María Alejandra Díaz sí muy puntual en el año 1999 en Venezuela se invertía en salud 246 millones de dólares porque no teníamos independencia en la producción de medicamentos entre 1999 y el 2013 esa inversión es de 12.013 millones de dólares solamente en el 2013 se invirtieron 1.914 millones de dólares y quería hacer un señalamiento con el tema de la pobreza porque cuando uno analiza cifras no puede analizar sobre todo en el tema de la pobreza que es tan duro de resolver no puedes analizar periodos muy cortos y menos semestres un solo año no puede ser indicativo para además asumir que el próximo año va a ser peor aquí están las estadísticas del INE sobre todo en pobreza y en el análisis si nosotros analizamos por ejemplo el año 2002 que fue el año del golpe de estado y después el sabotaje petrolero nosotros aumentamos en pobreza empezamos con 41, 48, 54, 55, 53, 47, 42, 37, 33, 30, 27, 28, 27, 27, 26, 26, 26, 26.7, 26.9 es decir y aquí estamos analizando 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ¿por qué es esto? porque hay una política social de inversión precisamente en la protección de esos sectores más vulnerables en el caso del análisis que hace Provea específicamente porque publicó un boletín internacional sobre derechos humanos coincide además con un boletín que prepara Enrique Capriles Radosque exactamente lo mismo las mismas cifras que son tomadas con pinzas para decir que en en el gobierno de Nicolás Maduro se ha desmontado los 12 años de programas sociales para poder hacer análisis de estadística uno tiene que analizar a lo largo del tiempo no puedes analizar por un semestre y menos por una coyuntura bajo una guerra que es una guerra económica lo que se le ha declarado a Venezuela el tema de los que medicamentos guarda relación precisamente con eso más ahora que tenemos 60% de reducción de los ingresos petroleros y que ha hecho el gobierno seguir protegiendo a los sectores más vulnerables asumir sus compromisos internacionales pero seguir protegiendo a los sectores más vulnerables entonces ¿por qué yo digo esto? si ya voy a terminar porque la verdad es que bueno entonces pero para poder hacer el análisis correcto en el 2011 hay dos categorías pobres y pobreza extrema en este análisis pobres extremos los pobres estaban en 1.859.000 después bajaron a 1.822.000 en el primer semestre aumentó a 1.876.000 ok en el segundo semestre 1.483.000 pero en el primer semestre del 2013 qué casualidad después que gana el presidente Nicolás Maduro y que se implementa la guerra económica 2.051.000 pero después la cifra baja en el segundo semestre a 1.899.000 entonces la comparación que hacen estas organizaciones es entre el último semestre del 2012 y el último semestre del 2013 en un periodo muy corto y además no se dice que se acaba de publicar hace 15 días un libro completo con todas las estadísticas de la revolución punto por punto donde incluso este argumento que yo estoy esgrimiendo en este momento ese porcentaje ha seguido bajando es decir el análisis no se puede hacer coyuntural porque además no es leal no es leal con la ciencia de las estadísticas no es leal con análisis de estadísticas entonces en este caso el llamado es a que cuando se hagan este tipo de análisis se hagan científicamente haciendo el estudio adecuado y acudiendo a la verdad sin que nadie les diga con esto que no hagan su trabajo de alerta con respecto a cuando se detecta una violación de derechos humanos evidentemente porque el primer interesado en ese caso es el estado venezolano pero además tenemos el análisis de la pobreza extrema y con esto termino si no nada más en el caso de la pobreza extrema ocurrió el mismo fenómeno 2003 2002 y 2003 un aumento considerable con el paro sabotaje petrolero fueron 20 mil millones de dólares que se perdieron en un año o sea no es cualquier cosa y en este caso evidentemente sufrió también una subida del 7,7 después al 6 bajó en el 2012 y después sube al 11,8 pero después y eso si no lo mencionan bajó al 8,8 y en este momento el cierre de 2004 está en 5,4 entonces los análisis no se pueden hacer de manera coyuntural ese es el llamado de atención que hace esta representación sí listo le cedo la palabra gracias bueno queremos consignar a ustedes con ciudadanos comisionados el último informe que presentó el gobierno venezolano ante la asamblea nacional que habla de venezuela en cifras aquí esto se presentó en febrero del 2015 por supuesto está hecho hasta diciembre del 2014 aquí van a encontrar toda esta información que incluso es esta que está aquí mira esto es muy interesante porque aquí hace una comparación de la inversión social o sea lo que el gobierno ha gastado en inversión social para poder cumplir con las metas del milenio en el época de la cuarta república el neoliberalismo y la revolución ¿ve? ahí está la inflación el desempleo juvenil toda esa tabla que está ahí la tienen aquí y demuestra cómo se ha invertido del 100% del producto interno bruto el 60% en inversión social ¿tú sabes cuánto invertía los gobiernos de acción democrática y COPE y en los 40 años un 23.5% del presupuesto eso es la diferencia por eso es que se logran estos proyectos sociales por eso es que cumplimos con las metas del milenio y esto es lo que no dice la oposición lo otro que quiero aclarar es lo siguiente en Venezuela no hay ataques ni se le está poniendo traba a los personas que defienden derechos humanos ninguna ONG cuando aquí se dice que se le está atacando que no se les deja vida tienen que decir no señalan nombre a quienes de esas personas defensores de derechos humanos tienen cuánto tienen medidas cautelares por ejemplo dictadas por la comisión tres personas nada más tienen medidas cautelares dictadas por la comisión entonces si hay tres personas que en verdad pudieron comprobar que sufrieron alguna traba algún problema en la defensa de los derechos humanos en Venezuela podemos generalizar se puede decir que en Venezuela se ataca a todos los defensores de derechos humanos se puede decir que en Venezuela no hay libertad de expresión que no impera el estado de derechos no imposible y no hay ni defensores de derechos humanos financiados por el gobierno estadounidense ni comisión ni Naciones Unidas que pueda desvirtuar esa realidad muchas gracias gracias a la delegación del estado por su presentación ciertamente la comisión interamericana analizará la información por escrito que tanto las organizaciones peticionarias como el estado han presentado antes de ceder el uso de la palabra a mis colegas ciertamente retomamos la manifestación de la delegación del estado en el sentido de su compromiso de respetar los derechos humanos de las y los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos y brindar las garantías correspondientes que es uno de los compromisos internacionales que en ejercicio de su soberanía ha asumido el estado y se valora ese aspecto por favor tiene la palabra el comisionado relator Felipe González gracias presidente bueno agradezco a ambas delegaciones por sus presentaciones algunas observaciones algunas preguntas primero en relación con los niveles de pobreza de extrema pobreza si bien aquí se ha explicado algunas coyunturas que han influido en algunos cambios bruscos llama la atención de todas maneras la volatilidad de las cifras llama la atención la volatilidad de las cifras sobre todo en relación con la extrema pobreza que es muy difícil de remover y que de repente pega unos saltos hacia abajo o hacia arriba pero también con la pobreza entonces yo quería preguntar cómo se mide la pobreza si se está midiendo en alguna moneda constante o si corresponde al acceso a una canasta de productos porque llama la atención esto ha pasado en alguna otra parte si recuerdo en Argentina cuando fue cuando se rompió la paridad dólar peso y se pegó un salto tremendo la pobreza un año o por un par bueno en un año específicamente pero tantas veces tantos años por eso me pregunto si las cifras que se están manejando son son completamente fidedignas y en este sentido bueno yo volvería a algo que hemos conversado otras veces en otras audiencias sobre DESC en Venezuela que es la cuestión del acceso a la información pública o sea aquí hay una serie de planteamientos que se han hecho desde la sociedad civil que se han hecho anteriormente también en cuanto a la falta de acceso a la información por parte de los que dispondrían los ministerios y yo querría preguntar a la sociedad civil que impacto tiene eso porque igual tienen acceso a una otra cifra entonces que impacto tiene o que relevancia tiene que no tengan a las de los ministerios en otro tema la cuestión de la educación aquí se hicieron varias observaciones por parte de la sociedad civil que yo quisiera escuchar desde el punto de vista del Estado también en relación con restricciones a la educación plural anulación de hechos de asociaciones de padres y representantes y persecución a docentes por razones ideológicas e interinatos de los docentes todos esos son aspectos que ser efectivos serían graves para la libertad de enseñanza y por último la cuestión de los retrovirales para personas viviendo con VIH SIDA que aquí se mencionó por la sociedad civil que hay un problema serio al respecto y si entendí bien de las cifras que leyó el doctor Saltrón había una mención de que había aumentado la mortalidad de las personas viviendo con VIH SIDA así es que escuché bien entonces también quisiera saber sobre eso gracias gracias la comisionada Rosa María Ortiz por favor yo solo quisiera mencionar que el tiempo es muy escaso para hablar de temas tan grandes y soy miembro soy parte del grupo de trabajo que monitorea el protocolo de San Salvador que es sobre DESC entonces la pregunta sería si Venezuela está preparando su informe con indicadores de los DESC y si no les invitaría que lo haga porque es un proceso donde también participa sociedad civil y que permite no con la presentación de un informe sino es un es un continuo diálogo hasta que se concluye el informe y realmente es con los países que han presentado hasta ahora que son Colombia Bolivia y Ecuador se está haciendo un interesante proceso en la construcción de cuál es la situación real en base a indicadores entonces invitar al Estado que pueda presentarlo gracias gracias ciertamente se ha destacado mucho de los desafíos que implica un tema de esta naturaleza como son los derechos económicos sociales y culturales pero si quisiera preguntarle a ambas partes si no es ahora en su oportunidad por escrito pero ha habido alguna preocupación manifestada por las organizaciones peticionarias en cuanto a alguna alegada situación de desabasto de medicinas y de alimentos estimaría básicos yo quisiera saber si cuál es la perspectiva del Estado en relación con esta preocupación que ha manifestado las organizaciones peticionarias en su caso cuáles son las medidas verdad que se han establecido para garantizar precisamente el acceso a medicinas alimentos básicos los servicios hospitalarios por parte del Estado insisto ya ahora o en su oportunidad por escrito tendrían nuevamente les pido su comprensión tres minutos cada una de las partes a reserva de que después por escrito puedan presentar lo que ustedes estimen conveniente bueno sobre la dificultad de acceso a la información pública según la normativa venezolana los primeros 60 días de cada año cada uno de los ministros tienen que entregar su informe de gestión del año anterior ante la asamblea nacional y esa es una información valiosa para poder ver la asignación presupuestaria y la evolución de las diferentes políticas públicas que impactan en materia de derechos económicos sociales y culturales en materia de vivienda por ejemplo a pesar de que el ejecutivo nacional ha realizado esfuerzos en la promoción de la denominada gran misión vivienda venezuela hay denuncias recurrentes por parte de personas que han sido beneficiadas con la asignación de una vivienda por parte del estado de diferentes irregularidades en la materia una de ellas tiene que ver con el retardo en la entrega de esta vivienda y que incluso la misma vivienda es entregada a tres o cuatro familias similares esto ha hecho que las personas para evitar esta situación tengan que invadir ocupar ellos mismos la vivienda que les ha sido asignada antes de que esté finalizada para evitar de que otra familia se introduzca en esa situación esa es una situación que provee ha venido acompañando entonces si las familias beneficiares de vivienda contaran con la información acerca de cuáles son las viviendas asignadas cuál es el proceso de asignación transparente cuál es el tiempo de ejecución de las casas seguramente muchas de estas situaciones relacionadas no solamente con el retardo sino con el manejo irregular de los recursos con el uso de materiales de dudosa calidad seguramente estas situaciones se minimizarían gracias con respecto a la eliminación de hecho de las sociedades de padres una resolución del ministerio de educación la resolución 058 que a pesar de que estas asociaciones están cubiertas por el código civil venezolano se les ha vaciado el contenido con la creación de unos consejos educativos que cambian todas las relaciones en la escuela inclusive son ahora los órganos ejecutivos de la escuela donde participan no solamente toda la comunidad educativa sino todas otras organizaciones fuera de la escuela que también participan en ese comité inclusive organismos políticos partidistas que también están considerados en esa resolución y en cuanto a los docentes interinos en el informe que consignamos están las cifras perdón está según la última memoria y cuenta del ministerio y proyecciones que han hecho las organizaciones que trabajan en educación aproximadamente el 40% de los docentes 65% mujeres y 35% hombres son interinos pero más grave aún es que el 68% de los directores también son interinos interinos quiere decir que tienen su estabilidad laboral pues no está garantizada porque pueden ser removidos sin ningún tipo de proceso administrativo entonces eso ha sido frecuentemente utilizado para producir conductas que no están de acuerdo con los términos académicos si quizás el tema del VIH y SIDA sirva como emblemático también para otras áreas en la salud el propio ministerio en tres oportunidades públicamente en 2011 ante Naciones Unidas en 2012 en el plan estratégico nacional de VIH y SIDA en 2013 en las cifras para el informe global de ONU-SIDA presentó cifras incoherentes es decir distintas todas respecto de la epidemia del VIH y además diciendo que aumentan los casos anualmente ha mantenido el mismo número de personas en tratamiento desde hace cuatro años es decir vemos allí lo que pudiera estar a la base de que la mortalidad efectivamente aumente porque no están llegando los tratamientos a todas las personas que deben llegar hubo que hacer mucho trabajo de sociedad civil para que se pusiera en marcha un mecanismo de la organización panamericana de la salud que permitió llegar a los antirretrovirales hemos tenido recursos de petición para solicitando información no se nos responde adecuadamente manera que por eso en el petitorio también está el diálogo con sectores nacionales e internacionales que ayuden a resolver la crisis en salud gracias nuevamente la delegación del estado por favor la autora María Alejandra va a contestar parte de las informaciones si solamente los indicadores que se obtienen de las mediciones del instituto nacional de estadística son los indicadores que se usan a nivel mundial sino son unos indicadores que nos inventamos nosotros que se inventó el gobierno para poder explicar una u otra circunstancia en el caso de la pobreza extrema hay un programa diseñado por el presidente Maduro que es precisamente ubicar en los centros donde está la pobreza dura que no se le había podido llegar unas casas donde se dé todo en esa casa se concentran prácticamente todas las misiones son una manera de atender directamente a esa población para tratar de romper ese piso que además usted tiene razón es muy duro de romper que es el caso de la pobreza extrema esa puede ser una explicación pero hay otras y yo lo invito porque además la metodología que utiliza el instituto nacional de estadística es abierta está establecida además públicamente y se ha consignado en varias ocasiones aquí tanto que esa misma cifra son las que están utilizando las organizaciones no gubernamentales tan válida debe ser que la están utilizando pero solamente para analizar un pedacito del completo del panorama lo analizan parcialmente y por supuesto allí entonces se ve reflejado solamente una parte de la realidad con respecto al tema de la vivienda yo no creo que haya un país en el mundo que pueda exhibir que en cuatro años ha entregado casi 700 mil viviendas gratis no creo y además cuando Chávez llegó al poder había más de tres millones y medio de personas viviendo en ranchos cuando se hizo el censo para el 2010 que fue cuando Chávez se decidió por el tema de la misión vivienda de Venezuela y lo aplicó eran tres millones de personas las que necesitaban casa seguramente con el aumento de la población esa situación aumentó y vamos a tener que aumentar nosotros la construcción de vivienda entre el sector público y el sector privado doctor bueno yo quiero dejar constancia de que voy a entregar aquí a los comisionados el informe presentado por el gobierno nacional ante la asamblea nacional cumpliendo con las obligaciones de la constitución esto mismo que está aquí que es público y notorio todo el mundo lo puede bajar por internet se los voy a entregar que son esas mismas cifras que están ahí ok también le voy a entregar parte de una información de todos los sucesos de esa guerra que existe contra Venezuela aquí está la explicación de todas las guarimbas de todas las manifestaciones pacíficas entre comillas que dice la oposición que hace en Venezuela también se lo entrego y estamos a la disposición de ustedes para tenerlo siempre informado como siempre lo hemos hecho pero con la obligación de desmontar la mayoría de las mentiras de 100 personas de 100 cosas que traen aquí si acaso 10 pueden ser verdad porque es una campaña contra Venezuela es demostrar que Venezuela se violan los derechos humanos y ahora según el gobierno estadounidense cualquier gobierno que viole derechos humanos pierde su soberanía y puede ser invadido creo que hasta ellos mismos van a ser invadidos porque son los más violadores de derechos humanos el gobierno estadounidense muchas gracias reitera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su agradecimiento por ambas partes por su participación en la presente audiencia los miembros de la Comisión leeremos con detenimiento la información que se han servido proporcionar así como aquella otra que con posterioridad se sirvan a aportar toda vez que continuará en la agenda de la Comisión Interamericana en ejercicio de su mandato y de monitoreo de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela muchas gracias gracias